Ok, que criticamos a alguien, que estamos todos nosotros también, somos también un jurado, un jurado, un jurado, un jurado. Esto es un tipo de que se hace aquí público, porque a veces nos necesitamos ver para la carrera, esa herramienta así es. Bueno, ya nada, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, nada que hacer aquí. Ok, se me den a hacer los ojos, por favor. El rostro. Ok. No hago nada. Demonio, demonio, en nombre de Jesús, demonio, no sabes qué es lo que pasa aquí, demonio, no sabes todo. Demonio, ¿quién eres tú? Nombre de Jesucristo, al demonio que aparece más alto el rango ahí, ¿quién eres tú? No hay un personal, eso es pura palabra de Dios. Demonio, ¿quién eres tú, demonio? ¿Cuál es tu nombre? Toma el micrófono, te abro. Bueno, 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 ¿a dónde no te estás afectando más a esta mujer ahí? ¿A qué estás afectando más? ¿O qué? Te hablo así, el nombre de Jesucristo. No va a ser un afectado, tú sabes la palabra de Dios, tú conoces la palabra de Dios. Aquí en una personal es lo que llega a la palabra de Dios. ¿Qué demonios? Sé que esta mujer ha cometido muchas faltas, muchos pecados, eso, ¿sabes? No hay esas cosas. Y también han sido ahí en los antepasados, muchas cosas que ofendieron al Señor. Así en lo que dice que Él es santo. Y cuando alguien peca, esto ofende, esto ofende. Y ustedes entran en toda esa maldición. ¿Ok, demonio? Bueno, el problema no fueron ustedes. El problema fue el pecado. La puerta de camino. ¿Ok, demonio? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Tú sabes qué haces? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Ok, demonio? ¿Quién eres tú? ¿Puedes votar? Nombre de Jesucristo. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿O está alguna pregunta? ¿Tienes derecho legal que tú estén ahí? ¿Tienes derecho legal que tú estén ahí? ¿Tienes derecho legal que tú estén ahí? ¿Ya no? ¿Ok, ya no? ¿Ok? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Ok? Una pregunta, demonio. ¿Qué daños tuvo a esta mujer que estás haciendo? ¿Qué daños? ¿Qué daños? ¿Tú eres culpable de lo que estamos sufriendo en este momento? ¿Tú eres culpable de lo que estamos sufriendo en este momento? ¿El tormento? ¿Tú eres culpable? ¿No entiendes la pregunta? ¿Tú sabes la pregunta? Te hago la pregunta de esta. ¿Tú eres culpable de lo que esta mujer está pasando en este momento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Fue pecado bien? ¿Ella tengo? ¿Fue pecado bien? ¿Ok? ¿Bien? ¿Tú eres tú mal como algo que está ahí? ¿Más algo que está ahí? ¿Tú eres culpable? ¿Hm? ¿Tú eres culpable de lo que está ahí? ¿Bien? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? ¿Tú eres culpable de lo que estás metiendo en este momento? ¿Vale? la congregación escuche ¿quiere decir algo? demonio, me ponte ¿quiere decir algo antes de él? ¿si? dilo dilo que dice la congregación acerca del pecado predica la congregación acerca del pecado habla de la gente del pecado lo que es el pecado lo que es el pecado se ofende al Señor diga a la gente díselo ¿qué pasa con la comunicación? un pecado ¿no? dilo un mensaje a la iglesia a la iglesia que está aquí se ha escuchado en la cara a la noche porque necesitamos necesitamos le estamos queriendo y el Dios se espiando y la gente no tiene que creer tú crees un demonio porque la gente quiere escuchar para agarrar su vida o agarrar su vida o su problema quiere escucharla no quiere escuchar la palabra porque está todo hablando ahí tú pedir a la gente ¿qué mensaje le dice la iglesia? que se vayan ¿para dónde? ¿cómo? no sé no sé que se vayan ok bien ¿ya te querés ir ya? ¿ya te querés ir? ¿ya te querés ir? ¿ya? ok ¿tú tienes más demonios contigo ahí? ¿no? ¿no? ok ¿tú eres así? ok ¿tú tienes muchos demonios contigo ahí? sí ¿tú tienes cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos demonios tienes tú? ¿tú rey? ¿cuántos? muchos muchos ¿por cuántos? tres ¿cuántos? tres ¿tres? ¿lo puedes sustentar tú al dejo de espadón y trasladar apenas que tú tienes que demonios que era contigo ahí? sí ¿tú eres? ¿tú eres cuántos? no ¿cuántos? ¿cuántos? ¿quince? ¿quince? ok ¿tú te quedas de último ahí? ¿ok? por ahora todos los demonios que están en esta mujer y si tienes demonios en la familia en los amigos y estamos en tu reino recojan todo y se mantienen ya para siempre en el nombre de Jesús ¿ok? ¿cuántos? ¿tú te quedas de último ahí? ¿eso qué pena? ¿no tienes derecho legal? ¿tú sabes la palabra de Dios? estamos基本os de Jehová en la familia en el Cristo estamos en su pertenadra en el Cristo yo te quedas un mago ¿para ahí? recojan todo que no dejen nada en el día tienen enfermedades y tienen todo en el nombre de Jesús ¿para dios? ¿quizáisоль todos los derechos en el nombre de Jesús ¿cuál? ¿ok? ¿todos se hacen ya? se fueron todos ya lo puedes sustentar tú en el reino de Jehová Dios que dice la verdad lo puedes sustentar tú en el reino de Jehová Dios que dice la verdad está tú solo en tu reino ya ok ¿tú vas a hablar de demonios en ti? ¿cuál es de demonios en ti? que se vayan todos que se vayan todos de esta mujer en el nombre de Jehová todos los de los reino se van de ahí enseguida de su comenta tú te quedas junto fuera de ahí fuera de ahí todos ok todos los 15 y nunca más regresan a ella nunca más regresan a ella eso no ahora no lo dejé sobre esto ok ¿se fueron todos ya? ¿no? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿no se quieren ir? ¿no? no, tú ya lo tienes que irse para mí ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? no es tu nombre ¿cuál es tu nombre? 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 no sé la palabra de Dios tú conoces la palabra de Dios estamos a ser perdonada la causa dotada ya por el pecado estamos diciendo Jesús te la perdonó estamos aquí a ti de ahora desocóbala en el nombre de Jesús alza la cara en el nombre de Jesús alza la cara y la cuerda en el nombre de Jesús alza el cuerpo y la cara ok ¿qué pasó? ¿cuántos se ponen ya? siete ¿cuántos quedan? un poco alemán escuchen más ¿cuántos quedan? ocho ok, eso, ocho di a todos desde el nombre de Dios se marcha de ahí para siempre en el nombre de Jesús y de Cristo no hay opción usted conoce la palabra de Dios que estamos por el pecado que estamos ya todos perdonados Jesús la perdonó no hay opción ni que su parte fuera de ahí tú te quedas duro de monjeo los ocho de monjeo que quedan en esa hora para siempre para siempre todos como él cuando está metido todo no hay esa ansiedad cuando hayan ido todo no habéis sentido ¿te afrontó hoy? ¿cómo crees? hermano, ponga esa mano ¿te afrontó hoy ya? ¿lo puedes sustentar tú aunque tú descuadros? ¿lo puedes sustentar tú aunque tú descuadros? dice la verdad que tú se funda ok, bien tu turno tu turno ahora recoges todo tú de esta mujer que más te dejara siempre de esta mujer en el nombre de Jesús fuera de ella se acabó estamos aquí a ir ahora en el nombre de Jesús fuera de ella no ves la madre mía nunca más vamos a regresar te van a encontrar fuera de ella en el nombre de Jesús fuera fuera de ella te llevas todo sin hacer ningún daño en el nombre de Jesús fuera 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 te vas a ir conmigo todos no te dejes tú fuera casi siempre no hay un solo demonio hay un demonio con reino con varios demonios ok bien es un solo demonio con varios reinos es posible y lo más simple que hay otros demonios con más reinos ok bien en nombre de Jesús llamo al demonio que está afectando lo recabezado llamo el nombre de Jesús al demonio que está afectando en la cabeza demonio baja la mano en nombre de Jesús baja la mano hazla acá ok demonio escuchan eres un demonio nuevo eres un demonio nuevo el mismo demonio eres el mismo demonio eres el mismo demonio que estaba allá ok que pasó te estás siguiendo te estás siguiendo ok cuantos faltan por ahí desocúpala en el nombre de Jesús desocúpala vete de ahí como el que da en la obra estamos quedando desocúpala nunca más estamos muertes en el nombre de Jesús fuera tu mente ubica a la ley ubica a la ley de eso nos quedan libres por ahí desocúpala de los libertades desocupes desocupes Así que bien Quiero ir a la luz Quiero ir a la luz Quiero ir a la luz ¿Qué pasa? ¿Tú vas a estar ahí? ¿Eres tú no te morimos? Ok, escúchame bien ¿Cuál es tu razón? O sea, ¿cuál es tu derecho legal sobre esta muerte de tu mujer? ¿Cuál fue la razón que te voy a traer a esta muerte de tu mujer? ¿Fornicación fue? Dinero ¿Dinero? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú te enviaron en bujería? ¿O tú te enviaron en bujería? Ok ¿Desde cuándo te enviaron? ¿Desde cuándo te enviaron en? Seis años ¿Seis años? Seis años Lo que tú dices lo puedes sustentar al temor que va a utilizar la puta ¿Cuándo te enviaron en bujería? ¿No? ¿Ahora sí? ¿No creo que la comunicación es cuci? ¿No qué? Si, ¿qué es lo que nos va a utilizar en su mujer? ¿No cuci? ¿Eso es enseñanza para la comunicación en parte de su mujer? ¿No cuci? ¿No cuci? ¿No cuci? ¿Esta es muchos años? ¿Seis años? ¿Cucius años? ¿No cucius 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 años? ¿A quién? ¿A quién fue el mismo mujer? ¿A la tía? ¿Cómo? A la tía ¿A la tía? Y a la abuela ¿Y a la abuela? ¿Y qué tiene que ver esta mujer con la tía y la abuela? ¿Que te hayan entrado? No sé ¿No sabes qué? ¿Y cómo trae esto a ella? ¿Nunca pasa ella? ¿Qué picado fue? Formicación Formicación Ok Bien ¿Eso fue tan grande que no se la he escrito, no? ¿Sí? ¿Esta es muy cristiana? ¿De cuál? Dos años Ok ¿Esa publicación que estamos haciendo fue antes de conocer la crítica y la gente explica ¿Sí? Oh, oye ¿Por qué tienes apartado el Señor? ¿Correcto, demonio? Sí Ok Bien Escuchen bien algo Bien Tú conoces la palabra de Dios Tú sabes que el que peca Si la persona es cristiana Aún así Pero sí peca En este caso La mujer que pecó fue planificación Eso es el Señor El Señor Actúa Y tú entras enseguida Esa, esa, esa Esa, esa Esa, esa Esa la palabra ¿Correcto? ¿Fue correcto eso? Ok Pero tú sabes Sabes que esta mamera Así Media horita atrás Y ya aceptó Jesús Cristo Se reconcilió Con su mente De su religión Y perdonar Los pecados Y ese pecado Que ni que no No te han perdonado Tú sabes eso Lo sabes No lo sabes Ok Significa que Ya tu Tu reto de casa Se acabó Que tu trabajo Se acabó De una mujer Que tiene que ir Así que Tiene que ir No hay opción Tiene que ir De su papá Así que En nombre de Jesús Recoge todo Y la mujer Que le hicieron A la abuela Y el tío A tía Yo en nombre de Jesús La cancelo Canceló Solamente los escudos Los besos La palabra mansión Que enviaron ahí A la tía Y el abuelo Que también le cae Que todas las mujeres Las cancelo Solamente los reticuló En el nombre de Jesús Ok Demonio se acabó Demonio Se acabó Se acabó Ya sabes lo que vas a hacer Ya Tu trabajo se acabó Tu trabajo se acabó Tu trabajo se acabó Por lo que tienes Que su papá No hay opción No hay opción Desocupada En el nombre de Jesús Desocupada Para siempre Ok Para siempre No hay opción Pero no diga La palabra de Dios Y tú lo vas a hacer Muy bien Esa pecado Que cometió Ya ha sido Gran salvador Con tu verdad Ha sido Gran quesito Esta muerte A nivel de esa maldición De ese pecado Tu trabajo se acabó Fuerte En el nombre de Jesús Cristo Desocupada Fuera Para siempre Para siempre No digas la alegría Fuerte De Jesús Fuera Fuera Tu morgía de libre Fuera Para siempre Y conocer la verdad Que acabamos A la libre Esta mujer Pidó un perdón Y sacó La maldición De esta mujer Tiene que su pato En el nombre de Jesús Ok Dí Sol de Jesús Repite Sol de Jesús La sangre de Jesús Me compró La sangre de Jesús Me compró Ok más De la luz De la luz Adiós